El conductor Horacio Yelobos anunció este viernes que deja venga la alegría, el también actor formó parte del matrimonio de Tevasteca por tres años y se colocó entre los favoritos, sin embargo, ahora sale de la emisión de forma sorpresiva causando gran incertidumbre entre los fans del programa que ya no esperaban ver más cambios entre los talentos, por lo que inmediatamente comenzaron a correr en redes sociales las especulaciones sobre los motivos de su salida. El presentador de televisión recordó que llegó al matrimonio de Tevasteca debido a la contingencia por la pandemia del COVID-19, pues se presentó a la emisión después de que algunos conductores se enfermaran, sin embargo, aunque era un plan temporal, se terminó quedando por tres años. El actor reconoció que pudo hacer grandes amigos en esta emisión y que ahora se siente triste de dejarlos, por eso es algo necesario que él tenía que hacer salir de este programa y que él mismo solicitó a los ejecutivos de Tevasteca. La salida de Horacio se suma a otras como las de Roger González, Cintia Rodríguez, Aristio Cázares y William Valdés. ¡Gracias!